¡Hola Virgo! Hoy es domingo 29 de octubre de 2017 y no digas nada impropio, pues en este domingo requerirás de toda tu experiencia y equilibrio para solucionar cualquier tipo de problema. La posición planetaria de tu regente te vuelve algo susceptible y cualquier cosa que te diga tu pareja o cualquier persona de tu entorno, familiar o amigos, lo puedes tomar por el lado malo. Ya lo sabes, así que no te lances a conclusiones precipitadas sin respirar primero y analizar lo que vas a responder. Poco a poco verás los resultados de tus esfuerzos. Una idea feliz te está dando vueltas a la cabeza y arrojará dinero en pocos días. Y ahora vamos en los aspectos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna. En la salud, la acción efectiva y positiva de la luna en tu área de salud energiza tu cuerpo y tu mente y te sientes cargado o cargada de positivismo. Este sentimiento favorecerá la recuperación si estás sufriendo algún tipo de padecimiento respiratorio. En el trabajo, los astros te impulsan al cambio inmediato. Es hora de comenzar a transformar tu estrategia de trabajo. Lo que hasta ahora te había funcionado se ha vuelto obsoleto y si quieres avanzar en tu carrera, debes renovar totalmente tu rutina o incluso adelantar y aumentar tus conocimientos acerca del sector en el que estás. No creas que lo sabes todo porque seguramente algo nuevo habrá por aprender y por mejorar. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 2, el 20 y el 45. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, lo que pensaste que era complicado en tus relaciones personales dejará de serlo y descubres que el amor siempre ha estado más cercano de ti de lo que podías suponer. Así que grandes cambios se adelantan y grandes lugares están por venir. Además, si tienes pareja, al tanto porque pronto pueden haber sorpresas muy positivas, que esa persona te sorprenda o que deis un paso mucho más firme en vuestra relación. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de tu día.